A lo mejor, sí. Svetlana Pankratova es rusa y tiene 36 años, y haciendo honor a su extenso nombre, es la mujer con las piernas más largas del mundo según la última edición del libro Guinness de los récords. Nada menos que un metro y 32 centímetros, el equivalente a un niño de 10 años. Era una curiosidad que una amiga ha visto un artículo sobre una señora que quería presentarse para el Guinness libro de Guinness, para piernas más largas, y ella pensé por qué no miramos tus piernas, a lo mejor si tienes más largas y así es impresionante. Su altura también llama la atención, mide un metro y 96, aunque no llega al récord, bastante lejos de los 2 metros y 31 centímetros de la que fue considerada como la mujer más alta del mundo. Svetlana dejó atrás el complejo que tenía cuando era más joven, ahora luce orgullosa sus piernas y casi siempre usa minifalda. ¿Por qué voy a taparlas si son tan bonitas? Cuenta con una sonrisa.